Ahí está, compadre, claro que sí, vamos a ver Ya está listo el toro, eso compadre, suéltale por ahí, a ver, dice más o menos así ¡Oh! Hey, 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 hey Hey, hey, hey Aguas, 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 ahí le va el toro, aguas ¡Cómanos el toro! Y sigue, compadre, y sigue, sigue, sigue. A ver este toro, este toro por ahí. Y esto va cada vez más rápido. Más rápido, más rápido. ¡Ya se puso con esto! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Fuerte el aplauso para el toro! ¡Que se escuche! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ese toro sí sabe bailar, eh! Claro que sí, seguimos continuando con música norteña.